Y bien, seguimos en enlace deportivo Chichi Casanova y ahora vamos a hablar de básquetbol. Un deporte que a ti te gusta mucho. Bueno, me gusta verlo. Y hay que seguirlo. ¿Y lo has practicado? Sí, pero no era muy bueno. No, pero sí lo has hecho. Sí, algo, algo. ¿Hasta los cuantos años? Bueno, hace muchos años que no jugaba básquetbol. Ya lo estoy entrevistando a Mariano Naranjo. Pero es importante la iniciativa de la federación. Es un deporte básico. Poco a poco, pues, espera recibir el apoyo del Instituto Coronel Deporte y su reconocimiento. Porque se está lanzando la Liga Nacional de Básquet. ¿Qué quiere decir? De que equipos de Lima y de provincia van a jugar a partir de este fin de semana una liga nacional. Que le permitirá, pues, la clasificación a una liga sudamericana de clubes. Así es. Son ocho equipos los que van a participar. Son cuatro de Lima y cuatro de provincia. Esto es buenísimo, Mariano. Porque también se viene descentralizando este tema del básquet. Lo cual se debería hacer, como siempre nosotros decimos, en todas las disciplinas deportivas sin excepción. Así es. Y que sirva de punto de partida para aquí. Los equipos de provincia que lleguen el otro año puedan aprovechar, mejorar su nivel y ser, pues, más competitivos. Se inicia, digamos, este campeonato que tiene como misión, como objetivo el clasificar a la liga sudamericana. Más que objetivo clasificar a la sudamericana, yo creo que el objetivo real es articular los esfuerzos individuales de todas las ligas del Perú. Hasta la fecha, las anteriores administraciones de la federación no han articulado nunca un gran torneo de alcance nacional que pueda juntar o reunir los esfuerzos de los equipos de Lima, que de repente son los equipos que tienen mayor nivel competitivo y que ha crecido mucho últimamente, con los equipos de provincia. Pero provincias tienen que meterse en el tema, tienen que convertirse en actores porque si no, la brecha se va a ir alargando. O sea, importante, como tú dices, la participación de equipos de provincia que le dan, pues, esta llamada descentralización que se cree el básquet del deporte en Sino. En esta oportunidad está participando la César Vallejo, que es una universidad importante, campeones de la Liga de Trujillo. Está entrando también el equipo de Juventus, que es el campeón de la Liga de Chiclayo, dos equipos del norte bastante importantes. Chiclayo está viniendo con un jugador extranjero, César Vallejo está viniendo con un jugador cubano. Tenemos a Ayacucho, que también a través del Fruébel está entrando, es un equipo importante también, y es una liga que tiene muchísima actividad, una de las ligas con más actividad del Perú. No llegó a entrar Arequipa, pero Arequipa es otro llamado a estar en este torneo nacional en las futuras ediciones. Yo creo que esto hace que el básquetbol y la competencia deportiva se enriquezca. Y sobre todo, los equipos de provincia, cuando ya se meten en un torneo grande, televisado, pueden a su vez también levantar auspicios. Levantar auspicios, ser los embajadores de su ciudad. La gente que vaya, a ver, va a haber un espectáculo, digamos, va a haber un tema de básquet que no se veía hace mucho tiempo. Esta es la primera edición, yo creo que es un primer paso importante. El hecho de que hayan cuatro clubes de provincias ya metidos en el tema va a dar que hablar. Y yo creo que lo más importante es que va a ser competitivamente creciente. Yo creo que esta edición, que ya es una realidad, va a tener un buen nivel. Y en el tiempo esto va a iterar y realmente este va a ser el torneo nacional que va a liderar toda la actividad deportiva del básquetbol del Perú. Los invito a todos ustedes a que estén este sábado, domingo y lunes en el Coliseo Inmaculada Concepción. Sábado y domingo a las seis de la tarde, dos partidos. El lunes a las siete y cuarenta y cinco, dos partidos también. El lunes va televisado en Cable Mágico Deportes. La entrada de cinco soles. Y yo creo que la competencia deportiva está garantizada. El Coliseo Inmaculada Concepción queda a una cuadra de Lobo Abluyguereta en Surco. El Coliseo Inmaculada Concepción queda a una cuadra de Lobo Abluyguereta en Surco.